Efectivamente hubo un accidente en la madrugada, esta noche, 2.30 horas, intervinieron dos vehículos, un Volkswagen Bento y la restante una Ford Ranch. Eso trajo a consecuencia a una persona lesionada, el carácter de las lesiones son graves, así que bueno, está estable en el hospital, así que el conductor vendría a ser de la camioneta, de la Ford Rancher. Las lesiones graves, por lo que hemos tomado conocimiento, son fracturas de costillas, así que bueno, eso es lo que hemos tenido hasta el momento. Intervino Fiscalía Rawson, el doctor Regueira, tomó conocimiento, así que bueno, se le darán actuaciones en cuanto a eso, el secuestro de los rodados hasta que disponga la Fiscalía, y las personas, digamos, ambas mayores, masculinos ambos, de los conductores de los rodados, y hasta que no tengamos establecido las disposiciones de Fiscalía, se han quedado secuestradas en el puesto C25. Esto fue en Avenida Piedra Buena, para ubicarse a la altura del club atlético La Ribera, justamente en la rotonda. Se hizo control de la alcoholemia, los conductores, dando positivo a uno de ellos, superando el 0.50, permitido, obviamente, así que se elaboraron acta de infracción y por alcoholemia positiva, del Volkswagen 20, vendría a ser.